Música Para hacer ejercicio en el embarazo te damos los siguientes consejos. Hazte un chequeo previo. El médico debe evaluar que tu estado de salud y el de tu bebé es apto para la práctica de actividad física. Realiza ejercicios de bajo impacto, como la natación, pues los movimientos en el agua armonizan los músculos. Modula las actividades intensas. No debes realizarlas por más de 15 minutos, especialmente si son actividades donde trabajes los músculos de las piernas. Recuerda que si presentas algún signo de alerta durante tu embarazo, debes acudir a un médico especialista. Música